Aquí le traje su enjuague para que se enjuague la boca antes de volver a hablar de mí y sobre todo para que no siga mintiendo, porque usted viene a mentir aquí, a decirle que yo quité las pensiones del régimen de parálisis cerebral profundo cuando más bien las aumente y yo le reto a que usted ponga los números y los analice.